Así que vamos a ver qué tal 1, 2, 3, 4 Vale, pues mira, 4 unidades de infantería en línea Que las tendré el turno que viene Así que eso ya hará un ejército muy, pero que muy aceptable Esta zona de aquí, a ver qué tal Vale, Austria, que hostia, cuántos barcos se ha agenciado Madre mía, qué bestiaridad Espero que no me intercepten por el camino Porque entonces sí que podría haber problemas Necesito un galeón nuevo No sé si tendré más barcos por alguna de estas zonas En alguno de estos astilleros Creo que no, no tengo ninguna armada por ahí O sea, lo único que tengo son estos galeones de aquí Debería aumentar la flota si realmente quiero llevarla a través del Mediterráneo No me fío Y aquí, sin embargo, tengo a este ejército que no está haciendo nada Así que voy a hacer aquí Voy a intentar sabotear toda la zona Para mermarles los ingresos de recursos Y así empobrecer a la zona Ahora hay una cosa Estos tienen, hostia, tienen un montón de tropas Yo tengo muchas menos No, es que creo que ahí no podría ni siquiera realmente asediar la zona Pero bueno, voy a ver si puedo seguir cargándome todas estas zonas Haciéndoles daño de poco en poco Cargándome las zonas de producción Podría incluso controlar esta zona El turno que viene Podría ir a por ellos Y a ver también explorar un poco el norte O sea, estoy aquí también explorando Y jodiendo a los ingleses un poco Eso les hará bastante daño Y aquí, ¿qué tal de tropas? El ejército habrá Bueno, tengo una de tropas nuevas Increíble Y vamos a ver aquí en agentes Vale, reclutamiento No puedo reclutar más por ahora No tengo dinero Así que turno siguiente Este ha sido más que nada Un turno de administración Y ahí llega mi barco al norte En el turno que viene Iré a por las Bahamas, supongo Y aquí estas tropas Van de camino a Tripolitania Estoy reorganizando todo Dejando las partes protegidas con menos tropas Para aprovechar los ejércitos Donde realmente se necesitan Espero así Darle un nuevo empuje a la conquista Ahora que tengo una retaguardia Más grande O sea, tengo una zona protegida Muy extensa Pues la dejaré para que produzca Y luego ya el resto de zonas fronterizas Las militarizaré a lo bestia Tengo que dar también un repaso Al norte de América Para ver cuál es la situación Realmente necesito más tropas O sea, tengo ya bastantes frentes abiertos Y entonces tengo que estudiar todo Como para realmente tenerlo bajo control O sea, no quiero que se me escape ningún turno Nada que hacer Y aquí parece ser que los piratas También están on fire Desde una de las regiones de Holanda Bueno, que era de Holanda Ya no lo es Creo que ellos no van a aguantar demasiado Pero bueno, ya se verá Revuelta de trabajadores Revuelta de trabajadores En lo que es toda la zona de Norteamérica Bueno, esta unidad ya podrá viajar hasta Trípoli Que son dos de guerrilleros Vamos a ver si podemos sacar a más unidades de aquí A ver cómo está esto Vale, bueno, pues lo que haré Será en lugar de mandarla Afuera La mandaría dentro de la ciudad Para reprimir todavía más a la población Y aquí ya por fin puedo unir a este ejército Con este Y pillar a las nuevas tropas Para enviarlas también a este ejército Pero a todas, a todas, por favor A todas Eso es Y ahora lo que necesito es Pillarme una armada más fuerte Ahí va, tengo un barco aquí olvidado Pues mira tú que bien La unidad de esta flota Ya son cuatro galeones Eso ya es algo más aceptable Pero quiero Por lo menos uno más Vamos a ver qué más barcos tengo Galera ligera Bergantín Balandro de guerra Navidad de sexta Nada, pues galeones Hasta ahora Los galeones son mi mejor opción Y realmente España los usó bastante tiempo Fueron los últimos en usar galeones Y fueron los que más rendimiento Le sacaron a ese Tipo de barco Entonces ya aquí Supongo que tendré suficientes unidades Como para sacarlas todas Vamos a ver qué tal Aquí están Aceptablemente felices Así que con cuatro unidades Creo que será suficiente Como para cargarme a esos piratas O sea, tampoco son Unidades regulares Espero que no sean un No me supongan un mayor problema Así que voy a desembarcar aquí Venga Venga Ahí Fácil Y ya el turno que viene Supongo que podré atacar Con todas estas unidades A la población enemiga Que tiene Seis unidades de piratas Son muy bestias A lo mejor salvajes En el combate cuerpo a cuerpo Pero aquí traigo Cuatro unidades regulares O sea Espero que pueda Cribillarles Intentaré dispararles Y sacar así la ventaja Luego tengo que encargarme De estas islas De Antigua Y luego Aquí en Punda Curacao Vale Pues voy a volver a Europa A ver cómo está el tema Estaba aquí Haciendo razias En el norte Saqueos Vamos a ver qué tal En esta zona también Pues nada De oposición Otra ciudad que ocupo Sin problemas Y otra ciudad por aquí Pues vamos a por ella Pues nada Estoy saqueando todo Uno tras otro Se van a gastar Mucha pasta En repararlo todo Vamos a ver qué tal También este puerto Venga Que no sea por currárselo Pues nada Dejado arrasada Toda esta zona De Inglaterra Del norte de Inglaterra Yo creo que no queda Mucho por hacer Por esta zona Creo que está todo Ya en curso Falta Atacar las Bahamas Y a ver qué tal Estamos en Jamaica Vale La población Ya está bajo control Voy tan solo A reparar este edificio Y en Madrid Debería estar bajo Construcción Esta escuela De instrucción Vale Pues perfecto Vamos al turno Que viene A ver qué nos depara ahora Si ya puedo ya Marchar sobre Egipto Si los ingleses No se defienden demasiado Y también Si ya puedo hacer algo En el norte de América Bueno Parece ser que viene a por mí Pero con un ejército Más pequeño O sea Insisten en sacar Y sacar tropas Pero no van a poder Hacer demasiado Vamos a ver Vienen con dos de caballería Dos de infantería Pero es que no son Suficientes tropas Vamos a lucharlo Y a demostrar Como es que estos No pueden hacer Realmente nada Contra mí Creo que es una unidad Nueva de infantería De línea Estamos hablando De casacas rojas Que ya sabéis Que son duros de pelar Pero al fin de cuentas Son 120 hombres Dos de caballería Eso hacen 90 de caballería Y la caballería Si no ataca Por los flancos O sea Si la recibe Por el frente Disparando No creo que vaya a ser Un enemigo Realmente a tener en cuenta Así que realmente Mi único punto débil Es el hecho De que bueno Os recuerdo Mis unidades están ya desgastadas Pero lo compensan un poco Con una mayor veteranía Luego además Tenemos que sumar La presencia de mis cañones Que con los sacos de metralla A corto alcance Pueden hacer mucho daño Bueno Parece ser que el terreno Que nos toca Donde nos toca jugar ahora Es bastante accidentado Lo cual no me gusta Pero bueno Pondré los cañones en frente Y simplemente esperaré Con la infantería por detrás A ver que es lo que viene Vale pues nada Venga a disparar Empecemos por esta zona de aquí Hasta infantería A ver si me llevo Unos cuantos por delante Bueno ahí van esos disparos Están totalmente al frente Bueno Una baja Y por aquí Nada Cero bajas Bueno me he llevado ya por delante A un hombre del enemigo Ya veis que tengo Las unidades muy desgastadas Y tampoco puedo Ahora que lo pienso Quedarme en el disparo Porque sus unidades Son mejores en el disparo Que yo Tienen el disparo por líneas Pero bueno Intentaré pararles Extendiendo las líneas Así puedo aprovechar El disparo Lo mejor posible Y poniendo unidades Más duras Menos extensas En lo que son los flancos Así que cogeré A todas mis unidades Y las pondré a correr Para que se posicionen Cuanto antes Vamos a ver Eso es Y esta unidad Estaba aquí también Joder Se están acercando Sin embargo Parece corriendo O bastante rápido Voy a ver si puedo Contraatacarles Creo que van a intentar Asaltarme Bueno se han llevado Hay unos disparos Bestiales Baja su moral Se han llevado A cuatro soldados Míos por delante Pero yo Les voy a cargar Con bayonetas Así que Lo siguiente será esperar Para poder disparar A la siguiente unidad De los británicos Que pase por delante Sacos de metralla Y preparados Listos para dispararles Ahora miré Con estas unidades De aquí Ya están empezando A ser disparados Por la metralla Uy Ahí me lleva por delante A un buen montón De casacas rojas Y ahí empiezo A disparar Con estas unidades De infantería De línea Bien Voy a posicionar Estas unidades Preparadas Bien alineadas Para disparar al enemigo Y están siendo también Disparados desde la izquierda Lo cual me da Una increíble ventaja En el disparo Ellos no podrán Utilizar de forma Totalmente efectiva Su Su disparo Por líneas Así que nada Una unidad huye Y la siguiente Huirá dentro de poco Ahora iré Combate cuerpo a cuerpo Contra estos Tengo pocas unidades Pero puedo derivar También a estas otras Para terminar el combate Así que iré a por ellos De frente Y por aquí Desde la parte de la derecha Estoy controlando el combate Con unas líneas Muy extensas Están disparando Todos Tranquilamente Y los casacas rojas Terminarán perdiendo Su moral Tintinea Por muy buen entrenamiento Que tengan Terminarán sufriendo Dentro de poco Les llegará Una nueva de disparos Espero Ah no No les llegan Estos de aquí Pues mira Tengo que Llegar hasta ellos Vamos a ver Si puedo dispararles Parece como que Llegan a disparar Desde más lejos También Puede que tenga Alguna mejora En los mosquetes No lo sé Pero la metralla Les llega igual Y también Ahí llega una nueva Guau guau Menuda masacre Al final Les he acribillado Totalmente Y por la izquierda Una unidad mía Que era la más pequeña Está huyendo Pero la grande Está terminando el combate Contra toda esta caballería De aquí Así que Voy a posicionar mis tropas Lo mejor posible Para terminar cuanto antes El combate Y tras ellos A ver si puedo dispararles Antes de que huyan Y nada Finalizar batalla Victoria heroica Otra batalla más Que va a aumentar Todavía más La veteranía De mis tropas Ahí en Inglaterra O sea Tengo pocas tropas Pero van a ser Muy de élite Eso está bien El enemigo ha perdido A 300 hombres Y yo a 60 Más o menos Así que Ahí está Unos cuantos ingleses menos Y aseguro Esta zona de Inglaterra Realmente Esto no me va a aumentar Ingresos Solo estoy Digámoslo así Jodiendo a los ingleses Para que Tengan que Reparar las zonas Y gastar tropas En ataques Que ya veis Son totalmente Infructuosos Así que Turno del Imperio Otomano Vamos a ver que tal Cuando me enfrente a ellos Los del Imperio Otomano Lo que pasa es que son Ejércitos muy especializados Digamos rollo antiguos O tienen espadachines O tienen mosqueteros No tienen mosqueteros Con bayoneta Así que será curioso Enfrentarme a ellos También quiero ver Como luchan Los caballeros De la Orden de Malta O sea Los de San Juan Y bueno Turno de Venecia Génova Georgia Confederación Urona Y los piratas A ver que hacen estos piratas Ya han ido a por un puerto de los míos Ahora irán a por otro Venga Por Jamaica En fin Bueno al final Los piratas han querido Venir a por mí Bien Esto me va a facilitar las cosas Tienen más tropas Y me van a atacar En combate cuerpo a cuerpo Lo que facilitará El hecho de que me ponga a disparar Y los acribille a todos Con total facilidad Hay que tener cuidado Porque son muy salvajes Vienen corriendo Ya desde el principio Y luego claro Supongo que tendrán Una ligera ventaja En el combate cuerpo a cuerpo Porque vienen con machetes Con sables O sea Son piratas Rebeldes Puros y duros Del Caribe Algo que me podría joder Un poco contra estas unidades Pero bueno Si mantengo unas líneas limpias Y simplemente es el enemigo El que se tiene que Acercar Yo extiendo Cómodamente las líneas Y como son unidades Más disciplinadas Con mantener Una línea doble O sea No hace falta tener Tres o cuatro líneas Creo que será suficiente Como para parar Cualquier ataque De combate cuerpo a cuerpo Bueno Vemos que aquí tenemos Una zona Con Muros No quiero parapetarme ahí Y Aquí ¿Dónde está el límite? Ah vale Está ahí Pues voy a hacer una cosa Que es ponerme justo detrás Voy a esperar a que vengan Pueden tener bastantes tropas Pero bueno Yo creo que con esto Será más que suficiente Así me posiciono De una manera excelente Solo tengo que esperar Que vengan Así que Están más o menos por ahí Simplemente acomodaré Un poco más La línea Hacia La dirección Por la que pueden venir Y vamos a ver Cómo de cerradas Son sus formaciones Vale Son de Cuatro líneas Bien Las he extendido mucho Las mías Para así Aprovechar las líneas De disparo Pero debido a eso Tendré que Hacer digamos Una especie de cuernos Aquí Por los lados Esta unidad La pondré un poco Más hacia el frente Solo un poco Y esta unidad Bastante más Bien Creo que con esto Ya podré Coger a los enemigos En un cerco Y encerrarles Vamos En un infierno De fuego Así que Creo que podré Dispararles bastante Y solucionar De esa manera La batalla Curiosamente El marcador De victoria O derrota Me da La victoria A mí Pero es el enemigo El que tiene más tropas Si a él Le ha cogido La iniciativa Porque cree que va a ganar Ahora de momento Está yendo tranquilo Tal cual Sin correr Pero Ya se pone en marcha Así que ahí van los piratas Y ahí va Ahí vemos al jefe pirata Muy tipicorro Y ahora simplemente Volveré a esta zona Y a esperar Cuando se acerquen un poco más Puede que vuelva a acomodar Las líneas Todo depende De cómo decidan jugar ellos Luego también Los muros de en medio Puede que les Ralenticen un poco Por eso me he venido Hacia detrás Y no he decidido Ir hacia delante Porque así además Tengo más tiempo Para colocarme Y lo hago todo De una manera Mucho más cómoda Vale Parece ser que Se declinan Por la zona de la derecha Así que tendré que Reajustar Estas formaciones De nuevo Estas las posicionaré Aquí Más mirando a esa zona Y estas Por aquí Esta será la que Ejerza un poco más De pinza Desde el lado izquierdo Así que vamos a verlo Ahí reajusto Las líneas Vienen por aquí Por aquí tengo que Encerrar más todavía Unidad que aparezca Por la izquierda La voy a acribillar De una manera bestial Aquí me tengo que poner Todavía mejor Las formaciones Parece ser que Por la izquierda No tienen muchas ganas De atacar Intentarán Centrar su ataque Lo mejor En la sección mía De la derecha Uy Se están Se están fijando mucho En ese lado Voy a ver si puedes Tener las tropas De una manera más eficaz Porque ya Se están olvidando De atacarme por la izquierda Y se están poniendo En línea ¿No van a saltar? ¿Van a esperar? ¿En serio? No me lo creo No pueden ser tan ruines De hacerme atacarles Yo a ellos Son ellos Los que han asaltado Venga no Por favor Luego también Tengo aquí Una casa Tengo una especie De Bueno De edificio Donde me podría Donde podría meter Bastantes tropas De hecho Pero creo que No me vendría bien Bueno Parece ser que Ahora sí Avanzan Así que Extenderé un poco más Las líneas De nuevo Y esperaré A que lleguen Vamos a ver Qué tal Ya están a poca distancia Dentro de poco Debería empezar A disparar Bueno Dentro de poco Todavía falta un poco Ahí vemos El límite De la distancia De mi alcance Que será Donde empezarán A sufrir Los disparos Vamos a ponernos aquí Para ver Su llegada No tardarán demasiado Como luego Se pongan a correr Esto va a ser Un espectáculo Vamos a ver Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Ahí empiezan A disparar Los míos Desde la derecha Bien ahí Qué va a ver Esos disparos Ya están corriendo Están asaltando ya Espero llevar Unos cuantos Por delante Y preparados Para el combate Cuerpo a cuerpo Voy a Contratacarles Para así Conseguir también Una ventaja Por el asalto Bueno Me he debido llevar Unos cuantos Por delante Gracias a esos Ataques A esos disparos Y ahora vengo Al combate Cuerpo a cuerpo Ah mierda Aquí tengo la milicia No sé cómo se defenderá De bien la milicia Contra estos piratas Espero que puedan hacer Algo decente Uy Hay una unidad Enemiga Y otra aliada Que se están Desmoralizando Esperemos Que pueda ganar Alguno de estos combates Para ir a apoyar Ellos tienen una unidad De reserva Lo cual me preocupa Bastante Son muy bestias En el combate Cuerpo a cuerpo Bien Huye una de los piratas Eso ha sido decisivo Puede que eso me dé la victoria Porque puede que sean Muy bestias En el combate Cuerpo a cuerpo Pero a lo mejor No tienen tanta moral Como les vendría bien Nada Yo creo que he perdido Yo creo que he perdido Porque Nada 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 Joder Es que son muy bestias En el combate Cuerpo a cuerpo No puedo hacer nada Contra ellos Aunque tenga bayonetas Ellos vienen ahí Con sables Y me aniquilan Intentaré responder A estos con otra carga A ver si me llevo Unos cuantos por delante Ahora deciden huir Los míos Dios mío Dios mío Que desastre Los piratas Están muy chetados En este juego O sea Mientras otras rebeliones No parecen gran cosa Pues resulta que Estos piratas Resuelven todo muy bien O sea Si hubiesen sido nativos Los habría aniquilado fácilmente Si hubiesen sido Cherokis No habría habido ningún problema Pero resulta que nada Aquí los piratas Pues saben arreglárselas solos Ellos han perdido A 200 Y yo a 280 Así que Al final Me he quedado sin ejército Ahí No me lo puedo creer Venga en serio O sea Tengo que aplastar A todos esos piratas Directamente Supongo Ruta comercial atacada En fin Voy a ver A ver si puedo volver Y en Cuba Recrutarán muchos más Voy a tener que Entrar ahí Bien fuerte Incluso Que demonios Voy a hacer una cosa Que es coger caballería Ligera colonial E ir a la carga Si ellos solo conocen El combate cuerpo a cuerpo Iré con dos unidades De refuerzo De infantería Por si acaso Y dos unidades A la carga De De caballería O sea Iré a lo bestia Bien Creo que eso será suficiente Espero Porque son muy buenos En combate cuerpo a cuerpo Así que podrán solucionarlo Y si quieren más guerra Tendrán a la infantería de línea Son 45 unidades Estamos hablando De 90 O sea Yo podría barrer con ellos No me dispararían Que es la debilidad De la caballería Así que sería cargar Una y otra vez Hasta cargármelos Bien Volvemos sobre Inglaterra Vamos a ver Que tenemos por aquí Puede que pueda Aseriar algún otro puerto O volver a Jorobar alguna De las ciudades menores Vamos a ver Que puedo hacer Me muevo hacia aquí Lo arraso Me muevo hacia aquí Lo arraso Me muevo hacia aquí También lo arraso En fin Todo muy fácil Y aquí también Pues mira 5 posiciones Que puedo hacer En las que puedo hacer Bastante daño Vamos a ver Que tal por el norte de África Debo tener ya muchas tropas Y esta zona debe haberse Pacificado mínimamente Pues no Todavía queda tiempo Madre mía Resisten Se resisten Demasiado Y vamos a ver Que tal En cuestión de barcos Vale Pues aquí quedan Dos turnos Para tener el nuevo galeón Que se va a unir A esta flota Y mientras tengo aquí Este ejército Que supongo Que podrá enfrentarse A los caballeros De San Juan Volvamos sobre América del Norte Vamos a ver Que tenemos por aquí Unas unidades Que no están haciendo nada Que podrían unirse Perfectamente De manera Bueno no Pero es que ahí Están haciendo de tapón Para que no pasen Los ingleses Es una pena Pero vamos a ver Aquí en Maryland Bueno aquí ya están Perfectamente oprimidos Vamos a Reparar este edificio Y a ver si puedo Construir algo nuevo Carreteras De momento no necesito Carreteras Y construcción Aquí no tengo dinero Suficiente para construir Nada nuevo Vamos a ver Que tal Madrid Estaba construyendo aquí Unes Un cuartel general O algo Escuela de instrucción Que me costaba Dos mil de oro Así que con esto Ya la próxima vez Me pillaré El edificio siguiente Que sea el túno siguiente Dará justo La casualidad De que se terminará De construir Para entonces Así que tengo que esperar Gran Bretaña No hace nada O sea Le estoy dejando Sin colonias Desde el interior Desde Inglaterra Están destrozados Y aquí Que demonios Tratados No Que no voy a aceptar eso O sea Tratado comercial A cambio de que le ceda Una región No Ni de coña Turno del Imperio Otomano Y Rusia Es una pena Que Las Bahamas Se me estén resistiendo Tanto O sea Hay una presión ahí Pirata Muy muy fuerte Y aquí Me ofrecen Oro Y tratado comercial Pues esto Claro que sí Hombre Claro que sí Venga Esto sí que lo acepto Ahí sí que sí Confederación Marata Y Nueva España Confederación Iroquesa Caballero de San Juan Dinamarca Génova Bavaria Venga Ya estamos con los piratas Que están aquí moviendo Unos barquitos Por esta zona Pero de los que No me voy a ocupar De momento No tengo suficientes ingresos Como para pillarme Una armada increíble Ahí en el Caribe Y edificio construido Esto va a ser importante Vamos a ver Que nos permite ahora Reclutar Vale Hasta un Dos Tres Seis espacios O sea Aquí ya con esto Puedo construir un ejército En cero coma Y ahora por fin Puedo instruir Granaderos Granaderos Que vendrán en grupos De 60 Para compensar Que son mejores Que los mosqueteros Normales Y vamos a ver Cuánto cuestan Vale Cuestan incluso menos Estos granaderos Que los mosqueteros Normales O sea Son unas unidades Que tendrían que Conseguirse varias Para realmente Hacer equipos Efectivos de ataque Bueno Pues sería curioso Pillerse unos cuantos Para luego atacar A los caballeros De San Juan Pero también quiero Construir El siguiente nivel De esto Vamos a ver Que tal Vale Bayoneta de cubo Necesito la bayoneta de cubo Vamos a ver Si puedo investigarla Bayoneta de cubo Ahí está Pues eso es justo Lo que quería 10 turnos 10 turnos Para investigarla Y que me da el siguiente Que me da la academia militar No puedo verlo Si ahí puedo verlo Vale Pues me da Vale Una nueva habilidad Para los cazadores Y bueno Básicamente Poder reclutar Más unidades De todo lo que puedo reclutar ya Aunque bueno También me deja Me dejará Pillarme Curasiers Curaceros Así que será interesante Pero bueno Son 10 turnos Hay mucho tiempo Hasta entonces Y parece ser que La confederación Marata Está A toge Y está aquí Conquistando Persia y todo Que bueno Se han puesto Totalmente on fire Bueno pues aprovechar Este turno Que además tengo Mucho oro Para sin cuidado Directamente Reclutar Reclutar Seis de granaderos Seis No más Para unirlos A este pedazo De ejército O sea con seis de granaderos Que además será la primera vez Que pruebe A los granaderos En campaña Creo que será lo suficiente Como para Conquistar A los caballeros Hospitalarios Así que vamos a ver Cómo va esto Tengo cuatro ahí Y aquí tengo Un barco más Bien Estupendo Vamos a ver Si aquí Está construyéndose Alguno más Vale pues uno Que quedan tres turnos Realmente ya tengo suficiente Bueno pues el turno siguiente Yo creo que zarparé Tengo ya cinco galeones Eso es suficiente Para deshacerme De cualquier otro O cualquier otro Ejército enemigo De cualquier armada Así que venga Turno siguiente Y ya veremos Qué tal Los granaderos Ahí va Acaban de llegar Los ingleses Vienen con un ejército Muy pepino A atacarme Que lo han sacado De Pensilvania Lo cual realmente Me viene bien Porque así podría Desgastarlos poco a poco Pero bueno Esto va a ser muy difícil Vienen con ayuda De nativos Vienen con muchos Casacas rojas A lo mejor A la defensa Si me lo curro Podría sacar algo Pero no sé Hasta qué punto Puedo sacar una ventaja Importante Como para realmente Dejarles mal Y destruir Su ejército Es que encima No hablamos De infantería De línea normal Estamos hablando De casacas rojas Son Tienen un prestigio Terriblemente enorme Y realmente Luego en el campo Lo demuestran Una simple Ligera Ventaja En lo que es La moral O el entrenamiento La instrucción Hace que Ya consigan Vencer en uno Contra uno Contra cualquier otra Infantería De línea normal Y corriente Tengo dos unidades De milicia Ahí va Y toca en campo Abierto Ostras Eso no me mola Bueno Intentaré por lo menos Coger la colina Eso espero que me dé Algo de ventaja No puedo Realmente Creo que no voy a poder Ir al combate Cuerpo a cuerpo Porque tampoco Tengo suficientes Unidades Y no puedo Quedarme En tres filas Porque ellos Tienen el disparo Por filas Así que lo único Que me queda Es estirarlo todo Lo máximo posible La unidad del general Irá justo en medio Para que sea la más dura Y esta ya por la izquierda Y esta por la derecha Bien Momento de estirar Todas estas unidades Veamos que tal así Bien Creo que con eso Ya podré igualar Al enemigo Por lo menos Haciendo aquí Un disparo efectivo Vamos a ver Las milicias No me fío Absolutamente Nada de las milicias Bueno Tengo esas tres unidades Vamos a ver Que más tengo Dos por aquí Una por aquí Y otra Justo aquí Vale Ya están las dos empleadas Así que Tengo que Estirar estas también Más Nada O sea Lo que queda Es simplemente Estirar estas Y utilizar las milicias Digamos De especie De tapón O refuerzo En los costados Bueno Si voy aquí Por el borde No me podrán Atacar por la derecha Ah bueno Pero si que se puede mover Uno hacia la ciudad Hostia Que putado O sea El mapa es más grande Que lo que es La extensión Que me permiten aquí De Vale 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 Para desplegar Bueno pues eso es interesante Pondré a estos aquí Y a este otro grupo De milicianos Por el otro lado O sea Estoy preparado Para disparar Y tengo refuerzos De milicia En los lados Pero fijaos Que la línea británica Es todavía más dura Que la mía Y ocupa exactamente Lo mismo Quizás Salvo el lado De la derecha Bueno lo único Bueno es que La caballería Nativa Enemiga No es gran cosa Y podría Cargármela fácilmente Además supuestamente Lo normal Es que haga un ataque Prácticamente suicida Pero bueno Eso ya Lo veremos Dentro de poco Me preocupa El lado de la izquierda Vamos a ver Que tienen ellos Caballería Vale pues lo que haré Será Coger a esta Bueno no sé Si reforzar El lado de la derecha O llevar a esta milicia Al lado de la izquierda Ay Cuanta duda Cuanta duda No me fío Absolutamente Nada de estos Bueno Crearé aquí Un pequeño ángulo De disparo Por si La caballería enemiga Le da por atacar Por esta zona Y están enviando Que demonios A toda esta caballería De frente Vale es la caballería Nativa Que suele hacer Ataques totalmente suicidas Esto me viene bien Porque cuanto antes La elimine Antes dejará De ser un problema No me fío Gracias por ver el video.